Vox quiere cambiar el día de la región de Murcia al 2 de febrero. Y el motivo no gustará a los progres. Vox ha reivindicado el 2 de febrero como el auténtico día de la región de Murcia porque se celebra el 755 aniversario de la reconquista de la Taifa de Murcia, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado. Vox ha reivindicado el 2 de febrero de 1266, nuestros antepasados conquistaron la Taifa de Murcia, recuerda Vox, que señala que la idea de la reconquista fue, ante todo, un proyecto nacional. Siempre presente en la conciencia colectiva, gracias a los reyes católicos que culminaron este gran proyecto de reconstrucción. Por este motivo, en el 755 aniversario de la reconquista, Vox se reivindica el 2 de febrero como la auténtica fiesta de la región de Murcia. Porque sin los valores de la reconquista no se entiende la esencia de España en su realidad histórica, una comunidad nacional que ha llegado hasta nuestros días. El presidente de Vox, Murcia, José Ángel Antelo, considera que se trata de una justa reivindicación ya que la región de Murcia no está en el sitio que se merece. Porque los gobiernos de PP y PSOE han usado esta comunidad a su antojo, infrafinanciándola sin nave, sin gorbel o sin corredor mediterráneo y situándola en una decadente referencia. El 9 de junio es una fecha arbitraria con la que solo se disuelve el hecho excepcional de la reconquista con creencias falsas que empobrecen el orgullo nacional. Es una ceremonia oficial sin valor para nuestra identidad, según Antelo que estima, en cambio, que gracias al 2 de febrero España recobró su unidad, y elaboró una conciencia nacional antes que otras monarquías europeas. Por todo lo expuesto, Vox Murcia va a pedir en la asamblea, y los ayuntamientos que el 2 de febrero, día de la fiesta de la reconquista. Se ha recordado como la fiesta oficial de la región de Murcia porque es el aniversario de la entrada triunfal de nuestros antepasados, acabando con la dominación islámica. Gracias. Gracias.